El avispón aséptico, ¿qué es? Es un insecto, es un tipo de avispa muy grande, de hecho descrito como la avispa más grande del mundo. Puede llegar a medir hasta 5 centímetros y más. ¿Dónde está? Es originario de Asia y está presente en países como China, Malasia, Corea, Tailandia, Japón, entre otros. No está presente en el continente americano en ningún país. Sin embargo, ha habido avistamientos en Canadá y en Estados Unidos, ambos en el año 2019. El hecho de que haya habido avistamientos no significa que se haya establecido, por lo tanto es considerada una especie que no está en ningún país del área. ¿Qué puede provocar? ¿Qué daños puede ocasionar? Primero que nada, tiene un veneno potente que produce una picadura muy dolorosa y se considera una plaga de las abejas melíferas, tanto europeas como nativas. Cuando el avispón requiere de alimentación, puede invadir colmenas, matar a las abejas y alimentarse de la miel y de las larvas que encuentre en esas colmenas. ¿Qué podemos hacer nosotros para prevenir el ingreso de este insecto? Es importante tener, insistir en que al no estar presente en el país, las primeras medidas que nosotros aplicamos como país son de tipo cuarentenario. Hay acciones que ya de rutina se hacen, como es la inspección de toda carga que ingresa en el país. Ahí se verifica la ausencia de cualquier tipo de insecto, incluyendo cualquiera que se parezca a este tipo de avispón. También en Costa Rica existe como práctica la desinsectación de las aeronaves, por ejemplo. Se ha puesto en alerta al personal cuarentenario y al personal de campo para lograr detección precoz en caso de que incursionara este animal al país. Es importante hacer un llamado a que puede ser que tengamos nosotros insectos parecidos. No hay que tomar acciones de matarlos o fumigar o cosas de esas, porque son especies nativas. Hay que tener calma y siempre tener presente que es un tipo de insecto no presente en este país. Gracias. Gracias. Gracias.